Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia ¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jacky, Babyfinger No sólo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad ¡Mirá, Andreu! Nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor ¡Oh, macho! Lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor Inusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportamos el par de servicios, señores ¡Sí, hermanos! Este es tu hijo, la gente va a pensar que cortela ¡Shh! ¡Que este trabaja por casa y comida! Perfecto, profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto ¡Urgh! ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá ¡A la casa! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas Bueno, gurises, termino es complejo para todos Me acaban las leyes de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de kung fu Yo lo sento Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están Perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta La ciencia ficción, los juegos de horror Y temas afines, tales como la protección de la humanidad Y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos a programa número 582 de Perdidos en el Éter Guau, 582 Guau, ¿cómo estás ese? Bien, bien, acá estamos ¿Frio mucho? ¿Acá no es frío? Acá bastante frío, sí Pero bueno, hoy justo estuvo más humo Pero venía muy frío Bien, bien, y hablando de 582 Tomamos el 5 Tomamos el 2 Esos 52 Sí Y ya estamos El medidor dice Tres cuartas partes De esta serie De 52 semanas de DC Las semanas 27 a 39 Nos toca cubrir En este caso Y recibimos, por supuesto A Gus Casal Dentro de unos minutos Para hablar Y aportar su punto de vista Con todo lo que sabe de DC De comics en general Pero particularmente de DC Sabe mucho Y es agradable Siempre es un gustazo Tenerlo acá con nosotros En bit.ribar Perdidos en el Éter Pueden encontrar las formas De escucharnos Más Normales Los diferentes links También en nuestro canal de YouTube Que está linkeado ahí Van a poder encontrar Los más recientes capítulos De un podcast de ciencia Y en breve Van a poder escuchar Ese capítulo de Parabellum El podcast de historia Que nos toca imitar Para el Interpodcast 2024 Que ya estoy trabajando En el guion de eso Este Y va de Va de pilotos Va de pilotos Porque bueno A mi siempre me llaman la atención Los pilotos No serán de X-Wing Pero Lo más cercano Que pueda haber En la primera mitad Del siglo XX En otro mensaje Salvo Un tweet de Dino Desde México Salió de la estética Y vio una marisquería Donde vendían A 110 pesos mexicanos Imagino que el kilo De filé de pescado Y era Corvina Como Raven Sabes que demoré un poco Porque no mandaba esa foto Hasta que vi el Corvina Al final Y me di cuenta De eso Este Pero si No tenemos Demasiados Comentarios para hoy Así que Ese Directamente Contanos ¿Qué música Vamos a escuchar Para abrir Esta tercera parte De F22? Estaba en duda Porque yo como siempre Vos sabés que yo trato De decir Que me llega A inspiración Cósmica Y Estaba entre Primero había pensado Un tema de Cure Que había sonado Ya alguna vez Propuesto por mi Seguramente Que era The Empty World Pero Es como así Pero dije No ¿Sabes qué? Y después me cayó Otro que es R.E.M. Con el tema It's the end of the world As we know it Y dije Y sabes que Medio que pega ¿No? Si podríamos haber puesto The Reining Men También ¿No? Alguna versión También Es verdad Pero It's the end of the world Si es un lindo tema Además de R.E.M. Que Ya es difícil decir En 20 años Que ha pasado por acá Pero no es un grupo Que venga A menudo Por el programa Así que bueno Desde Seattle Suenan los amigos De R.E.M. Con Es el fin del mundo Y todo bien Si Que siento que es un poco Que representa Algunos de los personajes Es el perrito De This is fine Si, si Creo que es un poco Para mí creo que es un poco R.E.M. De Ebney En su búsqueda mística Y de repente Bueno Se está yendo Toda chota Que se yo Yo Ya estoy más allá De esto Bueno Escuchemos eso entonces Mira Robin Es la señal Es hora de Perdidos en el éter Que se lo ¡Suscríbete al canal! 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 Lo comentamos bien Segundo, Infinite Inc Y todas las cosas de Lex Luthor Están en su auge Hay cada vez más gente con poderes Salvo Lex Que aparentemente sigue sin poder Darse poderes Hasta que, bueno, resulta que Hay un temita Y Natasha que, bueno, finalmente Entra en sus cabales Y empieza a darse cuenta que hay algo raro Sí, y después It's Reigning Men and Women and No Binary Folks Sí, ese momento Muy, como me gusta el nombre El capítulo, Reinos de Superman Reinos de Superman es hermoso Es muy lindo, es uno de los Mirá que muchos de esos jueguitos de palabras No funcionan porque No serían la gente más Astuta para el humor del mundo Pero ese funcionó de bien Sobre todo porque después lo usan In Universe como titular del Daily Star Y el pasquín competencia Sí, sí Totalmente Es buenísimo Pero esto es Este es una cosa barata Que se yo Pero bueno Me dijimos Natalia se da cuenta De que hay algo raro Porque, bueno Porque el tío le dice O sea Me dice Bueno, che Fíjate un poco Que pasó con Trajectory Pensalo un poquito Hacer uno más uno No quiero decirte lo dije Pero Claro Está bien Pensé que Me cansé de decírtelo Decírtelo Tú eres malo Pensó un poquito Qué pasó Y analizalo vos Bueno Nuestro orco Creo que el favorito De los tres Que es René Charlie Y PFFs Sí Pero persiguiendo La iglesia del crimen Y bueno Termina en Nanda Parvat Se encuentran con Tot y Richard Dragon Y resulta que Charlie Está muriendo de cáncer Y la pone a René A entrenar con Don Ricardo Don Ricardo Dragon Y mientras tratan Mientras tratan De salvar O más o menos Prorrogar la vida De Charlie Y siguen investigando La religión del crimen De Intergal Y vuelve a regresarse Con caminos Con La ex Onanoff De René Que es Batumon Este El Bueno Después es el arco Que creo que De los que menos nos gustan Que es La cara de mi familia Este Tenemos a Infumable Infumable Dosiris Así lo escribí Quiere ser un Teen Titan Pero Está el pequeño detalle De que Placadán Partió una persona Al medio En plena El público Y eso no le ayuda A su civil Pero por suerte Osiris es bueno Y no va a pasar nada No va a aparecer La tía Amanda Claro Les manda El suizador Y Osiris la caga Y Sobeck Llora O sea es que Mientras leo Febistitu Y al mismo tiempo Leo los adelantos De Absolute Power El nuevo evento De DC Me siento Doctor Manhattan Sentado en la luna Es 2006 Amanda Waller Está siendo cagada Es 2024 Amanda Waller Está siendo cagada Bueno Ahí me ha pasado Parecido Claro Yo como Ahora que Si es verdad Cuando Waller Es verdad Yo la había pensado Al revés Con Bueno no es Pero distinto Porque yo Cuando leí Más o menos De que Absolute Power Sin saber Que era con Waller Dije Esto es Génesis Que pasó Ese evento Que yo Me había olvidado Por completo Que sucedió Sigamos pretendiendo Que no sucedió Es más fácil No A mí La diferencia Creo que es que En el 2006 Me importaba algo De lo que pasaba En el universo de DC Y ahora Realmente no Claro Entonces ¿No? Bien Bueno Pero bueno Volvamos a 52 No nos amarguemos Con el presente Época felices Época felices Bueno Seguimos con las aventuras Místicas De Ralph Dibney Y el casco de Faith Que hasta hace poquito Resoradamente le hablaba a él Y Ralph también termina En Nanda Parvati Y tiene una revelación Con Ramakushna Que no lo deja Muy satisfecho Y en el camino Deduce la identidad De Supernova Porque es Ralph Uno de los mejores Detectivos del mundo Claro Sí Está bueno Este Después tenemos Las aventuras locas Locas Espaciales De Starfire Animal Mania Dame Strange Con Lobo Y se enfrentan A la distinta Que se enfrentan En Night Sticks Que era esta Amén Intergaláctica Y eso Y es un pedito Es un pedito Literalmente O sea Luego sacas Y no te cambia nada Nada Bueno Después tenemos Intergang Y sus científicos locos Y su isla De científicos locos Con el huevo Gigantesco Le sacan la medicación A Will Magnus Y parece que Se vuelve Un poco chafa Como dije Como este Y bueno Intergang crea Los cuatro jinetes De Apokolips Pero hay solo tres ¿Dónde está el cuarto? Se adelantó Dicen Sí Por un momento No me acordaba Quién era Hasta que vuelve A aparecer en cámara Sí Y una especie De mini Arco Que va apareciendo Es la que Apareció La cabeza De retornado En medio De la auto Australiana Sí Que es como Es como un plot Que sale a cuenta gotas ¿Viste? Es como Te ponen Tres viñetas Cada seis números Es una cosa así Una cosa así extraña Y bueno Vemos que Unos aborígenes Australianos Lo rescatan Y le hacen un cuerpo Que se yo Es un robo Y medio chumi Y después Aparece alguien Y los echan Los aborígenes De sus tierras Y retornó También a la basura Y lo único Que sabemos Es eso Y además Retornado Lo único que puedo decir Es 52 Caramba Ah bueno Y el arquito De Starfire Animal Man Que aparecen Los guardianes Que dicen Ay no No podemos hacer nada Chau Sí Los guardianes En su máximo Esplendor de soletismo Sí Es como Ay no 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 Esto No 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 Y eso Que la vara Es baja Está bajísima Sí Total Siempre Son soletes O sea Justo Los guardianes ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero Para que Para que le digamos Soletes a los guardianes Tienen que estar muy pasados Y esos son los plots Que tenemos Hasta el momento Arranquemos por lo que nos Nos gustó De este Tercer cuarto De 52 Gus ¿Qué te ha Que te ha Ligrado Durante esta lectura? Mira Primero te digo algo Que es como una impresión Más general Sí Dale Que es que Yo lo que ya pasó En lo que charlamos El mes pasado Pero Lo noto Muy desparejo De hecho Los primeros números Medio que la tuve Que remar ¿No? Es En un momento Me pude sentar Y leer bastante De corrido Que ayuda un montón Porque viste Tenés los plots Más frescos Y los personajes Y aún así Me costó un montón ¿Vos sabés que A mí me parece Lo contrario? Creo que De leer tanto De corrido Perdí un poquito El ímpetu En esta vuelta No sé Pero tal Es como siempre decimos Es imposible Saber Cómo es El binge Versus El weekly Cuando experimentaste Uno antes Y otro Que para gustos Los colores Siempre Pero sí Estoy de acuerdo Que más desparejo Y Bueno ¿Qué me gustó? Me sigue gustando Más o menos Lo mismo Que me gustaba antes Y me sigue disgustando Lo mismo Que me disgustaba antes Digamos Me pareció Que hay un par De ideas Que están buenas Y me hubiesen gustado Que fueran un poquito Más allá Por ejemplo Cuando Ralph Termina en Nanda Parvat Que hubiese algo Más explícito De conexión Con la historia De Charlie De Montoya Digamos Y justo En ese momento Charlie y Montoya Están de vuelta En Ciudad Gótica Ese tipo de cosas Y Con lo de Ciudad Gótica Me pasa algo también Que es que Todo este tema De la Crime Bible Que se yo Que también Me interesa Entra y sale Con eso El tema De la Profecía Con lo de La hija De Cain La hija De Cain Estaba buenísimo Pero como que La pista Te la dicen Ellos mismos El mismo número Y Era tipo Dejame el misterio Un número más Aunque sea ¿No? Como para que Dejame sentirme Inteligente Es esa Nada Me parecieron Hay dos Dos historias Que me parece Que están buenas De manera Medio Como de entrada Salida No son historias Que continuaban Pero que Me gustó el uso Uno es El tema este De que Infinity Inc Tiene un enfrentamiento Con Alan Y con Obsidian Que llega Como En el momento En que aparece Un personaje Que dice Que se llama Jade Es tipo Para La piba El cadáver No está Frío Todavía La cadena De la moto De Todos Salta Y me parece Que está bueno Es decir Es una manera De entrelazar Las historias Obsidian Entra y sale ¿No? Medio que No sé Si en la Revista original Abrió una notita Al pie Que te diría Vayan a leer Manhunter Que es donde Estaba saliendo En ese momento Pero Nada Me parece que Funciona Igual que Me parece que Está bueno Lo de Osiris Con los titanes ¿No? Y lo de Osiris Y los titanes Al igual que Un montón de cosas De titanes Ese es Jones Que estaba Escribiendo Titanes Y entonces Engancha Todas esas historias De una manera Que es bastante Orgánica Que es un Muy Orgán ese Sí Sí Pero además Más allá de eso Me gusta Que se siente Orgánico Que alguna de las cosas Que están acá Es decir Fifty Two era Tipo Tiremos todo Lo que No está en uso En el universo Desea A ver que funciona ¿No? Y acá Titanes Obsidian Alan Eran cosas que Sí estaban en uso Pero igual Metámoslas Y me parece que Queda bastante Orgánico Y me gusta Y me gusta También que No lo hacen Durar Más de lo que Debería ¿No? Es tipo Bueno este conflicto Se resuelve en dos números Y se resuelve Que es también Lo que hablamos En el primer programa Esta cosa Episódica Bien escrita ¿No? Que está como Como bueno Me gusta también Que se resuelva El enigma De Supernova Porque si te lo dejaban Para los últimos Tres números Era como que No tenías No dejabas respirar A la historia Entonces me parece Que está bueno esto Y me parece Que levanta Un montón Pero un montón Un montón La historia de Ralph Sí Sí Bueno que de repente Se pone como Más interesante Y agarra otras cosas Y Y Digamos Te empiezan a tirar Más pistas Y me parece que está Nada Me parece que está Está bueno Eh Nada Me gusta eso Después Me gustaría Que charlemos Un par de cosas De las tapas Que siguen sin gustarme Que eso es para el apartado De lo que no me gusta Pero cuando funcionan Funcionan muy bien Sí Eh Yo les quería traer Así La tapa del número 37 ¿No? Hablando de Supernova ¿La ubican cuál es? Bancame un cacho Que la busco Porque mejor no tengo Es la de La de Skids Es la de Skids Y reflejado Supernova y Booster ¿No? Y la verdad La composición de la tapa Es hermosa Salvo que Este es el número Donde nos revelan Que Booster es Supernova Sí Hubiese estado bueno Que no nos dijeran En la tapa En la tapa, sí Claro O poneme esta tapa Tipo el número que sí O hacerme el reveal Como cliffhanger Del número anterior ¿No? Porque la tapa Me parece hermosa Me parece súper Eh Narrativa Además Pero no me narré Lo que todavía no leí Por favor Encima también te revelan Eh Lo de Kandor Claro La tapa es hermosa Es verdad De hecho Creo que es la única tapa Que me llamó la atención Esta vez Eh Sí Sí Y hay un par de tapas Que me parecen Eh Abiertamente feas Eh No, no Esta me parece Funciona ¿No? Esto que venimos diciendo De De Jones ¿No? Que 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 nada Son tapas a su estilo Más que Eh Retratos de los personajes Que tiene que hacer Ponele Eh Pero bueno Que yo No sé La de ¿Qué semana es? La 33 La de Batwoman y Nightwing Ponele que también está bien Pero Bueno No me pongas a estos personajes En la máscara Porque son Quienes son ellos ¿No? Hushii Pero Pero como están con el traje Reconozco que son Batwoman y Y Nightwing Pero bueno Nada Esta La que estábamos hablando La de Skits Me parece fantástica Pero bueno Nada Qué lástima Que spoilea todo ¿No? Pero bueno La tapa Me gusta un montón Perfecto ¿Eso son las cosas Que te gustan O hay algo más Que quieras agregar? No Después otra cosa Que me gusta Y que Que resuelven Medio rápido Es el tema De que Magnus Está juntando Metales Para armarnos Metal Mem Me encanta Todas las Como que lo revelan Como que lo revelan Un poco rápido También Ahí lo que estaba Haciendo Pero nada Me parece Me parece Que está bueno De nuevo De una storyline Que No sé si me funciona Del todo ¿No? Lo de Lo de la isla Pero eso está bueno Bien Bien de bien ¿Ese Y el de Infinity El de Ralph Está bueno Pero es como Que está Aparece menos Ahora Igual las cosas Que hace Están buenas Me encanta Cuando Ralph Le dice Le saca La identidad Al Supernova Y después La pista Que tira Una Tira Digamos Una pista Ralph Que era imposible De agarrar Pero Después Cuando lo ve Si es Yo me di cuenta De realidad Porque leí el editorial Que después Ralf Tio la pista No Yo la pista La vi Y ya sabía Que era booster Pero No me acordaba Ni de Kandor Ni de que estaban Usando Tecnología De Rey No me acordaba Estaban En Kandor Ni que estaban En la Como se llama En la Fortaleza Pero la pista De la llave Que le dice De aquí Tal cosa Inmediatamente Muestran la llave De la fortaleza De aquí Dicen Superman Missing Was the first Superman No estando acá Era la clave Era la llave Y bueno Una de las dos Una de las dos Sí Eso es un lindo Un lindo laburito Pero sí Me gusta Coincido con Gus En lo de A veces Podrían habernos Tirado un poco A veces Las pistas Un poquito más Dejarnos un poco más Las migajas Y que nosotros Las dibujamos Especialmente Con lo de La Está bueno El viaje Que tiene René Porque René Es como que Tiene esa cosa Ella no se da cuenta Que básicamente Charlie la está Puedo usar el término La está grumeando Digamos Es grumen Es grumen Del feo ¿No? Claro O sea La está Educando como Su sucesora Digamos Y ella todavía No se da cuenta Y hay varios Varios comentarios De bueno Cuando ella dice Bueno Todavía no sé Quién soy Y el El comentario De Charlie That's the question Y es como Bueno El doble La doble Cura De esa Esa cosa Este Que se yo Bueno Todo el tema De Bueno Todo el tema De Infinity Que se Ya era turbio Pero se pone más turbio Todavía O sea Entre Claro Con el Sutilmente Nombrado Everyman Que su nombre Civil es Hannibal Sí Ay Soy tan Clever De haber dicho Creo que eso Es de Wade Me encanta Cuando está El número De navidad Creo que es Que está Lex Luthor Hablando con Mercy Dice No Porque yo lo que quiero Es un mundo Mejor Un mundo Que se yo Que se cuanto Y después dicen Esto que estaba Este pibe Que El tratamiento Estaba fallando Y lo estaba Rechazando Y que estaba Teniendo fallas De sistema Y de repente Agarró Y sobrevivió Y es como Bueno Ah que bueno Entonces Descuartizalo Básicamente No 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 Lo mejor es cuando Le dice Quiero todos los resultados Y escribite Un lindo habituario ¿Cómo? Sí Claro Eso es Eso es un Lex de pura cepa De Metropolis 500 millas Sí Es buenísimo Cómo pasa De no Yo quiero un mundo Mejor Hacer El tipo Más hijo De puta Y sobrete Esa cosa De doble discurso De una manera Y después Bueno El momento Lex Con el Cuando tiene Los poderes Y se le rompe La camiseta Justo En esa formita Sí Que aparte Aparte Dicen En los En los comentarios Eso lo puso Keith En los layouts Y después dijimos No es mucho Pero después dijimos Sí es mucho Está bien Está bien Está buenísimo Este Está bueno Y bueno También está bueno Que Natalia va Dándose cuenta Que tipo Está bien Lex es un curio Y no solo No solo se da cuenta Sino que además Como que utiliza El entrenamiento Porque Natalia A esta altura Digamos ya era Un personaje establecido No es una rookie Y lo que estaba Medio fuera De personaje Es que se comportara Como tal Que estuviese Tan obnubilada Por el tema De los poderes Que no estuviese Viendo algo más obvio Y fíjate como acá Como se comunica Con John Como empieza A manejar Todo Digamos Con lo único Que no contaba Era justamente Con Everyman Y el ente Que le estaba haciendo Pero después Algo por eso Es Ah bueno Este es Un superhéroe Profesional Utilizando las cosas Que Los recursos que tiene Que de algo Así nos habíamos quejado El primer mes Que reseñamos 52 Que estaba Llevando la idiot ball Natalia Exacto Y algo que me acabo De dar cuenta ahora Es que Everyman no solo Es un caníbal Y un traidor Bueno no un traidor Pero no es un caníbal Y un solete Sino que es potencialmente Un violador Ah si No bueno Eso Eso ya estaba establecido Antes todavía Si no sé si Realmente Skyman Y Natalia Estaban En ese punto De la relación Porque sobre todo Hay un momento En que están de compras Las chicas del equipo Y la nueva Jade Le muestra una tanguita Y dice Ay pero acordate Que yo soy menor Señora Hace unos Hace unas semanas Usted estaba soldando Con escote Claro Pero tal vez Eso es la culpa De Natalia Pero si Everyman es De las peores cosas Que hay Porque bueno Es un cacharrito De Luthor Si Pero es una De esta gente Que Luthor Medio que Hizo un casting De Traiganme lo peor Que haya Claro Claro Es decir Ya era así Antes Nada más que fue Elegido por Luthor Para que sea peor Todavía Exactamente Debo decir que Me gusta el traje De Skyman Me funciona No es que me parezca Maravilloso Pero me funciona El traje de este Skyman Bueno Rip Si Que Porque Rip Acá es otro Es verdad Donde la P Es de pedazos En este caso Si Que más ese A ver Estoy pensando Bueno Que se yo Bueno Y no Ah bueno Y lo de Magnus Me gusta Me gusta A mi Me gusta Esa cosa Cuarto Mundesca Digamos Me gusta esta cosa De bueno De los Los científicos Creando los cuatro Gidentes Apokolips Y toda esa cosa Me copa mucho Ese requeche De cosas de Apokolips Ese cargo De cosas de Apokolips Me gusta Y todo el concepto De que bueno Están hechos a base De La locura total De un montón De científicos Completamente Dementes Que cada uno Hace Uno hace robots Otro hace Monstruos mutantes Se juntan Todo eso Hicieron Monigotes Y eso fue poseído Por Por Pseudo Demonios De Dividades De cosas Y es como Ahí faló ¿Cómo le gusta Al guionista de cómics Crear Acuñar Nombres De nuevos Campos De la ciencia Como La teratobiología El trato De monstruo Claro Sí Esas cosas son Policias Y sí Todo el tema De todo El arco De Will Yo no me di cuenta De los termómetros Hasta que aparece Mercury Mercury De ahí venía eso Y el tema De las latas De Claro Los porotos Ahí hice la conexión Que está Rearmando Los metalmen Que no queda claro Si eso ¿Por qué le sacaron La medicación? ¿O porque la está tomando Secretamente? Nunca queda muy claro Eso Porque También está un poquito Yo hablaba La otra vuelta De que Por lo menos Una cierta Tensión Al tema De salud mental Estaba bien Gusto Tuvo sus reparos Acá no me agradó Mucho La idea de Si estoy medicado No tengo ideas Sí Claro Bueno Ojo Ojo Porque Actualmente Algunos de los Antipsicóticos Que te dan Justamente Lo que hacen Son inhibidores Del pensamiento ¿No? Ah ok Es decir Ojo No No sé Tendría que hacer Un chequeo De patentes Y de difusión De cosas Para ver Si ya existían En el 2006 Porque creo Que son cosas Más nuevas Pero a medida Que están ¿No? Igual Nada Acá El asesoramiento De De salud mental Fuente Pirex ¿No? O sea Claro Fuente de la plaza Sí Sí Fuente De fideos Pero no Pero bueno Nada Sí Y eso Creo igual También que Si bien establecen Que está pasando eso Y por eso Te digo La inhibición Del pensamiento Yo no creo Que Magnus Creando de nuevo O recreando A los metalmen Sea un momento Maníaco Psicótico Yo creo Que en realidad Es Cuando empieza A pensar Con claridad Está pensando Un plan de salida Y el plan de salida Incluye recrear A los metalmen Y el primero Que hizo Fue el forro De Mercury Bueno Era más fácil Conseguir los termómetros Claro Sí ¿Algo más? Eh Creo que no Creo que Eso es Todo lo que Destaco Así positivamente Bueno A mí me gusta Cómo avanza La historia Supernova Aunque El reveal De que está Trabajando con Rip Me pareció Un poquito Underwhelming Sí Eso Como Pum 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 Está bueno Me divierte El tema De Rip Que está Suelto En el tiempo Entonces Habla Medio al revés Sí 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 Pero El reveal De booster Hermoso Lástima Como dijimos La tapa Está Spoileado En la tapa Sí Pasa Yo que estoy leyendo Los TPBs Las tapas Están al final Entonces No me lo spoileé Yo estoy leyendo Los TPBs Y estoy mirando Las tapas Al mismo tiempo En el OVNI Las tapas Están al principio De cada número Así que Spoiler De ese mismo plot Skids Da mucho miedo Sí Sobre todo Considerando Que no sabemos Exactamente Lo que le pasa Aunque En el plot De los científicos Hablan de cosas Sí Que hay Conocimiento De un futuro Sabemos Que es así Y un par de cosas Y cuando Hay un guiño Que Los dos guiños Son por un lado Skids Comiéndose Literalmente La Phantom Zone Y después Y después Una cosa Que tira Sibana Los lentes Sí Sí Pero sí Skids Cuando mata Voybrider Es como Mierda De dónde De dónde Te pensás Que sale Mi recubrimiento Ahí yo tuve Un pequeño reparo Porque es que Se supone Que es un robot De seguridad En realidad Claro A mí lo que me gusta Es en la viñeta Esa El enfrentamiento Entre Skids Y WebRider La expresión De sorpresa Que utiliza WebRider Que es By Wells Me pareció Me pareció Muy cute Y mucho más sutil Que otras cosas Supuestamente inteligentes Que quieren hacer Estos Estos guionistas Esa me pareció Que realmente Estaba cute E inteligente Después Por primera vez Me entretiene El plot De Steel Y Luthor Y Infinity Sí Sí Coincido Se puso Carnacito Se puso bueno Antes era como Muy bueno La pelea Entre Natalia Y John Y era como Uy Ahora es como Que está interesante Y el foco Está más en Lex Y el foco Está más En el quilombo El plot De Vic y René Es un poquito Más intimista En este caso Son todos Planos de ellos Con Vic en cama Y cosas por el estilo Pero funciona muy bien Está muy bien llevado Y adoro Los detalles De la sonrisa De Vic Cuando todavía está Bien Rápidamente bien Y René Se pone a meditar Se va Se va dentro Como dice él O lo trata Y las alucinaciones De Vic Que los diálogos Son Este Casi un 90% Diálogos Del run De O'Neill Dice Ruca Creo que son Salvo una frase Son todas Salvo las frases Que dice Sobre la nena De Mayra Eso El resto Son todos Diálogos Que yo los Los reconozco Todos Aunque no me lo No me lo digan En el espacio Me encanta Que aparezca Captain Comet Cierto Fondo de barril O dirían Star Wars No 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 ¿Sabes por qué? Porque Captain Comet Era un personaje Que ya estaba viable Nuevamente En Legión 89 90 91 Etcétera Es verdad Donde le habían actualizado El uniforme Y le habían sacado Una cosa de esto De año 50 Porque justamente Era revitalizar El personaje Y acá es como Nada de eso ha sucedido Me parece una falta De respeto Sobre todo porque Wade en algún momento Fue guionista De esa serie Entonces es tipo Chicos Respeten su propio material ¿No? Una crisis lo hizo No, no, no Ninguna crisis No, no, no Sí, o sea A Legión O sea A Legión 5 años Después le pasó Por encima Bracero Sí En cuanto En cuanto al arte Me gustan los diseños De cosas sci-fi De Chris Batista Y opino Que el mejor arte De todo el cómic Es lo que hace Phil Jiménez Que esta vez No patina Él En el mismo número Está con Jorgens Como dijimos Sí Y después Temáticamente Me puse a pensar En los ejes temáticos Que estamos viendo Hay un hilo común Del poder absoluto Luthor Waller La familia Black Marvel Quizás Skates Y gente Que hace lo posible Para enfrentarlos O controlados De alguna forma Buster y Rip Steele Y el pobre científico Deluthor Que le estaba ocultando Los reportes Sí Y ponele Que Magnus Y Will Magnus Sí, pero Will Magnus Estaba en contra De su voluntad Ahí Así que Pero sí Pero tienes razón También hay alguna gente Que se arrepiente De lo que hizo Este científico Casi Que medio que dice Uh, la verdad que sí Que era un Chanta Este de Bem Sí Y Verónica Cale Que le pasa La gran Oppenheimer Cuando ve la bomba atómica Sí Y tiene un momentito Ahí Y como ella es la chica De la científica Se llora ¿Verdad? Sí Bueno También Natalia Sí, sí Claro Natalia Sí Iba en estilo Como estilo Después Hay un patrón O un tema Sobre La negación De la muerte Que ya venía Con Ralph Y con Cassie Y ahora le suma René Que básicamente Se pone un paciente Terminar de mochila Se carga otra mochila De jeringas De morfina Y se lo lleva Al Himalaya Encontrar la ciudad secreta Claro Sí Y te agrego Una más Que el otro día Se las peleé un poco Pero acá Hay un panel Que está puesto Para eso Luthor Hay una toma De Luthor Supernova Donde También hay una cosa De Es Connor No es Connor Que podría estar Es un panel Por ahí suelto Pero Ya que estamos Encontrando temas Lo agregaría Con gente Que está Negando la muerte ¿No? Sí, sí, sí Después bueno Detalles De vuelta Reinos de Superman Y la reutilización En Universe Los pequeños Creptomanías De Will Magnus El momento Cuando Luthor Le está Troturando A Clark Y le pone Le inyecta Suelo La verdad Y le dice Decime La verdad Y la identidad De Supernova Es Superman Y claro Se le cae la risa No la hace Pero te puedo asegurar Que no Te puedo asegurar Que no Y en uno De los comentarios Cuando Wade Cuenta la escena Que lo hicieron cortar Que lo hicieron cambiar De cuando muere Comillas Buster En que Se le zafa la moto Tres paradas Más allá De lo que se le había Zafado en la escena Que finalmente usan Y termina justo Antes de la explosión Quieren ver luces Quieren ver explosiones Yo soy Supernova Plum Y que pensaron Que podía ser muy spoiler Yo creo que hubiese funcionado Divino Divino Sí Porque Si vos no sabés Que él es Supernova Simplemente es Buster Siendo Fanfarrón Sí De hecho Ahora que lo empiezo Me gustó Yo me acordaba Que Supernova era Buster Y estaba trabajando En Rape Hunter Lo que no me acordaba Era que Ripser había aparecido En su laboratorio A Buster Claro Que es genial Yo tampoco Y eso está muy bien Porque justamente Ahí hay un tema De narradores Poco confiables ¿No? Donde En realidad eso pasó Fuera de cámara Porque nosotros Estábamos viendo Los Skits En ese momento Claro Es lo que le cuenta Buster Skits Y toda esa parte De Buster Peleándose Con Supernova En realidad Era todo parte Del Láctil Sí Y yo soy muy fan De Reivindicar a Buster Y que Buster No es ningún boludo Sí Banco Solo hace de uno En televisión Como decía El tropo Y por último Y porque soy yo Cero problemas De rotulado Esta vez Nos conformó La vara bajísima La vara bajísima La vara bajísima Sigo de largo Yo con Lo que no me gusta Dale El principal problema De esta serie Es el arte Sí El general es correcto Pero es chato Y sigue teniendo El problema De caras Que no O que están muertas O que directamente Son horribles Hay un par de paneles De Bennett Y de Prado Con Tom Derenick En que Osiris Parece Vic Parece Vic Sage Parece un paciente terminal En vez de un botija Forzó Ni siquiera cuando está En la silla de ruedas Cuando se transforma Hay personajes Que cambian de diseño De número a número Waller tiene dos looks Completamente distintos El look clásico Del moño Y el look Del corte taza Yo sé que las mujeres Afroamericanas Usan mucho aplique Pero no es la onda De Waller esa No Y A Montoya Pasa lo mismo Y chicos Es un personaje Muy protagónico De la serie Como para que no lo tengan En modelo El número 27 Que está dibujado Por Sean Ball Que es un dibujante Que no me disgusta Y digo ¿Por qué está tan desparejo? Claro Después voy a ver Y hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis entintadores Bueno Así no vas a tener Nunca coherencia Es decir Todo el número está Los lápices Son del mismo tipo Pero cada página Parece que fuera Un dibujante distinto Y no sé Quién es quién Pero hay un par de cosas Hay una secuencia Están ahí En Nanda Parvat Donde Montoya No sé quién es Y el resto de los personajes Tampoco Es tipo Horrible Pero bueno ¿Por qué hay cinco entintadores? Ese es un problema de apuro ¿No? Es tipo No llegamos A eso Una tortadita Y cambia por Michael Siglin Que igual ya estaba Trabajando A esta altura del proyecto ¿No podés tener Un solo entintador Y un solo dibujante En un número? Claro Que tenés que recurrir A cinco entintadores O tenés que recurrir Ese es el de Navidad O tenés que recurrir A dos dibujantes Para un solo número No Y ni siquiera Ni siquiera que me digas Porque dibujan diferentes partes No Es porque Les cantó Después Prado y Derenik En un momento Hacen que Kate Kane Parezca Mary Jane Watson Dos pelirrojas Que están buenas No son la misma mujer Total Son personajes distintos Hay detalles boludos Que hacen que Bennett hace Hace unos cheesecakes De Isis Que parecen Con anatomía digna De Rob Liefeld Con columnas Que se Arquean De formas extrañas Y después Bueno El tema ese De que No destaca Casi nadie Hasta la semana 36 Que aparece Jamal Eagle Pero destaca No solo porque Es prolijo Sino porque El estilo Es completamente Distinto Al que venían Llegando nosotros Si Porque tiene estilo Personal Digamos En lugar de hacer Un house style Que es lo que Tienen todos los demás Este viene Y muestra algo Que es suyo Que es propio Ojo También lo hacen Jiménez y Jürgens Con distinta suerte ¿No? Si Pero yo creo Yo creo que Por lo menos Jiménez Tiene algunos rasgos Que todavía Se alinean Con lo que Venían haciendo Como para no No destacar De esa manera Pero bueno Por ejemplo Eagle Es uno de los que Se acuerda Que René No es una mujer blanca Pintada de beige Total Pero nadie le avisó O no leyó El guion Que Vicks Está muriendo De cáncer Y está todo Gordito Y rozagante Es verdad Eso es verdad Hay números Que está todo chupado Y el número Siguiente Realmente está todo Normal Y es como Además de morfina Le estaban dando Este Como llama Le estaban dando corticoide Después estaba hinchado Y Jürgens Loco No En las páginas Bueno chicos Pero Jürgens Siempre fue Muy 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 Dependiente De sus entintadores Yo creo que Lo queremos un montón Y tenemos esa imagen De él Super poderoso En la época de Superman Pero no es lo mismo Jürgens Entintado por Artíbar Que Jürgens Entintado por otra gente Es un Es muy desparejo Muy desparejo Bueno Y ahí entonces No culpemos a Jürgens Culpemos El equipo de edición No podés Este No podés Publicar eso O sea No Creo que Que después Olive En la 37 Y Bennett En la 38 Hacen lo más parecido A un número Perfecto Sobre todo Olive Porque Porque hace la batalla De Buster y Rip Contra Skids Y después Bueno Tengo un montón De comentarios Sobre los Los dibujantes Que fui dejando Otra cosa De la que me vuelvo a quejar Es que En la semana 31 Cuando van al plot Del espacio Son todas Viñetas chicas No hay un solo Buen establishing shot De una ciudad alienígena No Si Jugá con eso Loco Es más Lo único que vemos De la ciudad alienígena Es cuando está Haciendo Verga Básicamente Claro Están los cubos Esos gigantes Haciendo la pomada Chicos No hay No hay amor Por el plot Del espacio De ninguna manera Obvio Nada Fíjense Bueno a ver Ahora todavía falta Que ese y yo Digamos que no nos gusta ¿No? Pero Ese plot Es más Fíjense En ese plot Se muere Animal Man Y ni lo mencionamos ¿No? Que tendría que ser Un plot Pero sabemos Que es inconsecuente Digamos Porque encima Se muere Y a los A los dos paneles Rehíben O sea Como algo así Es como Ni siquiera Ni siquiera Te dejan Un poco Tener El mínimo Miedito Decir Uy capaz Que se murieron En el espacio Te mueves La esposa Llorando Pero al poquito Poquito Tiempo Ya está Un preview Es un poco También esas cosas Que haces Fíjense De que de repente El mismo número O el número siguiente Ya te resolvió Cosas Que si Podrías haberla dejado Un poquito más Si Generado Un poco más La expectativa Es que Ese es otro De los problemas Que yo encuentro Hay muchas cosas Que sobran Que empantanan La historia Hay movimiento Con Ralph Pero por ejemplo Yo entiendo Que Jean Loring Barra Eclipso Es parte De lo que pasó Con su esposa Me han olvidado De esa parte Pero es mucho Lo de Lou Y su iglesia Súper apurado Súper desvalidado Me rompe los huevos Ekron Porque es verde Era un Green Lantern Todo lo verde Es un Green Lantern Y que yo les diga Que me rompe los huevos Que algo sea Green Lantern Es grave De nuevo Para que a mí No me guste Un plot de algo En el espacio De Morrison Claro Sobra la secuencia Con Batman Sobra la secuencia Con Clark Interrogado Perdón Vengo a golpear La mesa Porque yo Número uno De molestia Absolutísima El plot de Batman Chicos Lo ponen En la tapa Me parece El cheat Más grande Del mundo Tenías Una sola Tarea Lo más importante De todo esto Era No aparecen Superman Batman Y la mujer Maravilla ¿Cómo me vas a poner A Batman En la tapa? Encima Resuelve algo Y esta es una Morrisoneada Total Porque es algo Que en realidad Después engancha Con el run De Morrison En Batman Pero me parece Tan inútil Tan Es una mezcla De tribunero Porque ponerlo A Batman Siempre es tribunero Como es tribunero Ponerlo a Lobo Y todas esas cosas Con estar tratando De forzar Promocionar Algo que no Necesita promoción Es Batman Es decir Es fucking Batman Exactamente Es tipo Chicos ¿Qué necesidad? Eso me Me saca Y después Así como me gusta Y me cae bien Toda la interacción De Batman Con Nightwing Tampoco lo tendrían Que haber puesto Nightwing Entro adentro De la misma Categoría De tribunero También Mejor no preguntemos Cómo hicieron Dick y Tim Para viajar De donde fuese Que estuviesen Con Bruce Estar de nuevo En Ciudad Gótica El transportador De la JLA Sí, sí Claro Yeshua Nada Eso me enoja Muchísimo Y en el Plot del espacio Todo lo de Sticks Encima Qué villano Mal construido Que no tiene Ningún sentido Que no vimos antes Ni vamos a volver A ver No, no Un build up gigante Para que la maten En tres páginas Sí, post Es Totalmente inútil Lo único bueno De todo ese plot Para mí Es O sea Bueno Los primeros números Me gustaron un poco Las primeras partes Pero De todo el resto Lo único bueno Es la escena Del delfín Traduciéndole En comillas A lobo Para que se ponga Las pilas Pero Fuera eso Pero es un detalle Es un detalle Gaseoso Incluso Es irrelevante Y los Playsticks Es como Me armás Una especie De amenaza Intergaláctica Re heavy Re jodida Y te la mata Lobo En cinco minutos Sí Y lo malo Es que Esas Esas Pocos cuadritos De Lobo Siendo Lobo Y rajando Como decía La traducción Español Están lindos Están lindos Este De hecho Cuando lees La editorial De ese número Que te dicen Que en realidad La idea era Que fueran Un Un montage Enorme Pero no hubo espacio Y Keith Giffen Hizo Un muy lindo Panel único Este Que después Los dibujantes Este Ejecutan bien Pero Pero siguiendo Con el Con el patrón De Inchar al Cuete Todo Yo soy fan De Animal Man Ahora Que Animal Man Mueran Y aparezcan Los aliens Que le dieron Los poderes Es otra Capa de cosa Innecesaria Si Que además Le estás obligando Al lector casual A que esté familiarizado Con una historieta Que es clásica Pero que para ese momento Había salido Hace 20 años Exacto Exacto Es como Muy 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 Al cuete Después Otros dos detalles Para liquidar Lo que no me gustó Que las tapas Esta vez No me atraparon Mucho Yo había apuntado También la del útero Viendo caer a la gente Esa me parece que Esa está buena Esa está buena Sí Y un detalle Del color Que hemos hablado Bastante bien Del color En general En la semana 27 En Nanda Parvat Yo entiendo Que nieva Pero todo es Monocromo Después En la semana 38 De hecho Sigue siendo Nanda Parvat Pero se ve lindo Y de hecho Hay unos usos Bastante originales Y nuevos De efectos De la gente De Hi-Fi De efectos digitales De color Que eran relativamente Nuevos en esa época Para la nieve Y la ventisca Y eso Que funcionan lindo En un issue Que es el de El de René Llegando con Con Vika Hasta las puertas De Nanda Parvat Que no era muy Espectacular en general Así que bueno Esos son los Detalles que tengo Magno Yo creo que tengamos Una conversación Sobre El integrante Del Suicide Squad De Persuader Ay si Este Que hace ese señor Ahí Que hace ese señor En el siglo XX Por supuesto Yo Estaba Estaba por escribirte Por privado Para decirte Este tema Que ya hablamos En otro momento De estar vendiendo La legión por partes Tipo Cual chatarra El ojo Y encima Lo matan Al segundo Al otro número Es tipo No había ningún Villano Del siglo XXI Para esta época Que pudiesen utilizar ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me va a caer Más aguda la voz ¿Qué? Empiezan a dar Los perros Del barrio Indignante Indignante Y no es que tengamos ¿Qué necesitas? Wave Should know better Sí Ahora que hablás Del Suze Squad Ese Temporario Me Me divirtió Ver juntos A Plastic Y al Electrocutioner Porque son Hice una notita Diciendo El cliffhanger De la semana 34 Me parece interesante Me dan ganas De seguir leyendo Mientras que Con otras cosas No Nada Hay un momento Donde Como que se frena Toda la acción Y se frena Y es justo a la mitad Y a ver Le estamos pidiendo Un montón también A esta gente No nos olvidemos Es una serie Semanal Son 52 números Por más que fueran Un equipo grande Guionista Blablabla Pero hay un tema Ahí de De pacing Importante Pero realmente Lo que me molesta Es Bueno Todo lo de Batman Y todo lo del espacio Aparte de que No me No logra captar Mi atención No me parece Que esté bueno Y después Lo de los Jinetes del Apocalipsis Parece que está Como re Trillado También Sé en que dirección Va También veo Cuantas de estas Ideas después Morrison Las reciclo Para Final Crisis Gran reciclador Gran Hay mucho De esto reciclado En Final Crisis Y Y probablemente He hecho mejor En Final Crisis También Pero bueno También ese Es como El plot Menos Resuelto En los números Que leímos Y entonces Le voy a dar Una oportunidad Entiendo que Van para Kandak Ahí es donde Se empiezan a unir También Historias Que es lo mismo Que quería que pasara Con la historia De Ralph Con la de René Es tipo Bueno Ya que estamos En el mismo escenario Por lo menos Hagamos interactuar Estos personajes Bueno Ahora todo eso Se va a relacionar Con la historia De Black Adam Y la familia Y bueno Va para ahí Pero eso va a pasar En el futuro Por ahora Es Signo de preguntas Tibio Digamos Ok Ok ¿Algo más? No bueno Y coincido con vos Lo de las tapas Pero ya lo vengo diciendo Es el tercer programa Que lo vengo diciendo Convergimos ahí ¿Ese? No sé Si puedo agregar Mucho más De lo que no me gustó Que digamos Que coincido Bastante con ustedes En general O sea Dijimos El plot del espacio Que sobra Y encima Está mal explotado Es el Un poco bueno Esta cosa De Will Magnus Que no queda muy claro Que este garajo Está pasando Si está Después dijimos Está bien Es como que puede ser Hay un tema ahí De decir Es que la medicación No la medicación Poner Lo de la cabeza De retornado Es como si No puedo decir Que no me gusta Porque es como No pasa nada ¿Para qué está esto? Para rellenar páginas No entiendo mucho Es como La cabeza de retornado Y Ok Y Después parece Pareciera como que conecta Con lo de Con lo de los científicos Pero no sé De nuevo Habrá que ver Y sí Obviamente Batman ahí Rompiendo las bolas Vieja Se supone que no estaba Batman Ahí es tipo Si me querés mostrar El viaje Místico De Batman Y sus hijos Adoptivos Bueno No sé Hacer un otro lado Pero No es como que no tuvieran 14 títulos En las Bats Exacto Ay Dios Por favor Claro Tenés ya Tienes 4 títulos De Batman Por lo menos Más uno Por cada de los hijos Vieja Y adiviná Que si querés hacer Otro título de Batman Es Batman Es Batman Claro Te lo prueban Inmediatamente O sea El personaje que vende Como Batman O sea Justamente Haciendo un comentario Sobre una cosa actual El hecho Que Max Haya dejado pasar La serie animada De Batman De Bruce Team Y es como Es Batman Animado De Bruce Team ¿Qué droga toma esa gente? Ah sí Es tipo Es plata asegurada Es Punto aparte Gus ¿Viste el trailer De The King Proceder? Sí 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 Me pareció Me pareció muy lindo Realmente Muy lindo Muy lindo Esa Catwoman Con el traje Clásico Ah Y un Alfred gordito Alfred gordito El Alfred gordito Me encantó Después hay ciertas cosas Que quiero ver Cómo las Sí Cómo las explican ¿No? Demasiada mujer Y diversidad étnica Para hacer algo Que sucede en los años 30 Pero Alternativo Alternativo Sí Ya lo dijeron Pero sí Es como Es un dibujito de Batman No un documento histórico Claro Sí Pero bien ¿Ese? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver A ver No sé No sé Si Justo De los plots Que menos me gustan A mí también Está el tema De Bueno Sí Es infumable Pero está hecho Para ser infumable Claramente A propósito Que sea infumable Sí La teoría a veces Es que lo dibujan Como el ojete Porque lo odian Y creo que Giffen Admite que lo odian Sí Giffen Admite que lo odia Y dice Que bueno Todos sabemos Nosotros tres sabemos Cómo termina Osiris Así que Pobrecito O no Pero bueno Cuestión de que Y de hecho Me gusta ese final Cuando Los últimos números El último número Que les he visto Cuando Hay un par Pensé Ah ahora Pasa ahora Ah no Pasa después Casi Casi Madura el knockout La mesa está servida Y Ah y bueno Una cosa que creo Dijo Gus Es esto de que Cuando Ralf va Andando a Barbad Estaría bueno Si se ha cruzado Con Vic Y cosas Y quedan un poco Y además Como que toda La reunión Con Ramakushna Es como Ok Cosa mítica Pero más Es como Que no pasa nada Es Bueno Si Bla bla Y es como Qué linda la ilustración Es linda la ilustración Está muy Qué linda la página Donde está Ramakushna Me parece hermoso El dibujo Después todo lo demás Es tipo No me interesa Pero la ilustración Es hermosa O sea A él me gusta La idea De Ralf Y haciendo la reunión Me gusta Cuando aparece Me gusta el detalle Que aparezca Most perfect Precision O algo así Perfectly accomplished Precision Eso El chino ese Que bueno Que como dice Wayne Eso Lo escribió Morrison Y se nota Pero Si Igual chicos Acá tengo Tengo En el primer programa Hablamos mucho De geopolítica No Ah eso Nando Parvat Nando Parvat Es Ligeramente Disimulado Tíbet Tibetoide Si Que aparezca Un superhéroe Chino En Tíbet No es Tan bueno ¿No? O por lo menos Es realista Sí Bueno Pero No desde el punto De vista Norteamericano Es tipo Es raro También está raro Porque No queda muy claro En Por qué está ahí O sea Está como ahí Porque También de hecho Más Más el physician Que te dice Literalmente No Yo era un rebelde Pero bueno Ahora soy funcionario Claro Chicos Te dice Fui soldado Del ejército rojo Me hice rebelde Y ahora soy funcionario Ok Y está bueno El jetty ahí Que se hace Sí A ese personaje Yo ya lo vi en Alphaflight Debo decir Que me agrada La idea De que No son superhéroes Son funcionarios Sí Es un lindo detalle Pero Pero bueno Es el detalle Que Alph Todo el viaje De Alph Que se yo Medio que Sabemos hacia dónde va Que se yo Pero Pero es como real pedo Justo Hace toda esa cosa Y no pasa nada Es más Es un mejor detalle Me parece El viaje Cuando hace el viaje a Atlantis Me he olvidado Me acuerdo Cuando deja el anillo En vez del eslabón De cosas Pero bueno Sí Eso es un lindo Un lindo detalle Pero Sí Es como que es eso Estas cositas Y Es como que Algunos plus se sienten Como que ya Ya como que le falta Falta poco Y lo están como Bueno Dándonos más a cuenta gotas Porque se falta poquito Y se está juntando las cosas Que eso No es malo ni bueno Es Nomás En algunos Se siente como que Está más apurado En otros no tanto Diría yo Sí Algunas cosas Como lo de Como lo de Stix Y eso Suena a que A que No lo planearon demasiado Cuando justo en este caso Es algo que debería haber estado Súper planeado No es un sentido Menso de cualquiera Exactamente Y se supone Además Había Un número limitado De personajes Que podían utilizar Historias que querían contar ¿Por qué me tirás esto? Así de Desprolijamente Digamos Sí Sí O sea Habían Yo creo que Podían hacer otras cosas Con esos tres personajes En el espacio Y Todo el plot de Lady Stix Es Completamente al pedo Y La muerte de Animal Man Es al pedo O sea Es como que No sé Encima se muere para Ya sabemos Para qué Va a ser Y revive Y bueno Y ahora bueno Ya vemos que Revive y queda mejor Digamos Pero Estaba muerto Pero mejoré Además Un detalle Que es medio chuto Es Lo dejaron ahí Y es tipo Vas a decir Claro Es tipo Bueno Nos volvemos Y lo dejamos acá Y es tipo Chicos ¿Cómo? Porque son Es tipo Pero no lo tenés Claro Pero es verdad Es verdad Me ha olvidado Pero ese es el tema Es tan irrelevante Y tan al pedo Ese plot Que me olvido el detalle Que sí Crean zombies Y está bien Por eso lo dejaron ahí Ahí tiene sentido Si me he olvidado Eso De vuelta Es 2006 Y estoy viendo Un villano espacial DDC Crear zombies Es 2024 Y estoy viendo Un villano espacial DDC Crear zombies Sí En War Journal Green Lantern War Journal Sí Tal cual Mirá que para que yo Deje leer un título De Green Lantern Sí Este La verdad Que sí Yo sigo leyendo Lo A pesar A pesar de Aunque se puso Muy falopa Y la falopa Falopa Ya sabemos Y la falopa Cósmica A mí me puede Pero es verdad Que en el momento Era tipo Los primeros seis números No pasa nada Y sí El villano cósmico Desde creando zombies De nuevo Pero bueno Así que eso Esos más o menos Asumen Mis quejas Con 52 Perfecto Entonces vamos Vamos preguntando Y puntuando Dale Gus ¿Cuánto le pones A esta tercera entrega De cuatro? Ya me parece Que se le Está medio Podrío Si el lastivo Fue un número Si Lo que pasa Es que Bueno Ves acá Está el tema Y tampoco Quiero Es decir No lo puedo Reprobar ¿No? Pero Pero Me quedo Con ganas ¿No? Nada Repito Repito Valoración De la vez Pasada Que ya La había Bajado Y Me quedo Y era Un Porque no tengo Los apuntos ¿Cuántos Eppelins Le había puesto? ¿Cómo era? De 10 Y Lo había bajado A 7 Me parece Si Yo me quedo En un 7 También contigo Porque Creo que Perdió un poquito El Impulso Y Estoy un poquito Cansado El arte Me dio pelo Cuando podría ser Mucho mejor ¿Ese? Yo también No era un 7 Porque la verdad Que Está ahí Dijimos No es que Está malo Pero Pero bueno No es la No es un momento Más brillante Bueno entonces Se queda con un 7 Veremos si Repunta Para Para la última Para la recta final Que llegará A fines de mes de julio A sus audífonos Y parlantes Cuando Terminemos Estas 52 semanas Este tour de force Por rincones Inesperados Del universo DC Gus Recientemente Tuvieron un hermoso Vivo Festejando los 4 años Del canal Con Yang Así es Así es Por ahí anduvimos Apareció un Wild Danny Unpi También en un momento Este A comentar Entre otras cosas Es amigo Amigo de la casa Y bueno Y es Conocido amigo Amigo común Porque Fuimos Testigos En la boda De una amiga Hace Hace muchos años El mundo El mundo Es muy pequeño El mundo Es muy pequeño Y sobre todo Uruguay No solo eso Sino que la suegra De mi hermano De mi hermana Perdón Porque mi cuñado Y su familia Son de Takualen Boy Vuelve que Danny Fue maestra De Danny Vivía en la misma Cooperativa de Viviendas Justo el otro día Antes de que apareciera En tu En tu stream A charlar Hablaba con ella Sobre Danny Y sus épocas escolares Pero bueno Están en eso Tienen el canal Con todos sus videos Con cantidad de información De música De cultura De cómics Esos dos mundos Que se juntan en Gus Pero también Se ven adelante Con Yang de Crisis Y otras cosas ¿No? Sí En este momento Tenemos esas dos cosas El canal Y Ale Pero La gente que espera Otros proyectos Que tenemos por ahí A medio hacer Nada está cancelado Todo tiene posibilidad De ser retomado En algún momento Y ahora viene Hablando de Es 2004 Es 2024 Viene Y Ale Watchmen ¡Uuuuh! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Si hay un cómic Donde no falten Personas De morales Dudosas Y que no haya Buenorros Por todos lados Es Watchmen ¿No? Sí Vamos a ver Yo igual no Aprendía No tener Ninguna expectativa Con cuál va a ser La lectura Que va a ser Yang de lo que sea Que le demos Así que Es impredecible Esperemos escuchar el podcast Y ahí nos enteraremos De qué le va pasando Perfecto Busca Sals En redes En YouTube Pueden encontrar Todas esas cosas Maravillosas Que hacen Junto a Ian Un beso para Ian Si anda Por ahí Cerca ¿Qué música Vamos a escuchar Para cerrar Este 52 Parte 3? Bueno Vamos a escuchar A mi favoritísima Más absoluta Alison Moyet Y elegí esta canción Porque tiene material nuevo Salió un single Hace dos semanas Nada Que se llama Such Small Ale La Ale Es una favorita De los perdidos En el éter Así que además Me pareció Una sabrecita chiquita Sí No le gusta que sea chica Este Nada Me pareció Muy pertinente Me parece Aparte de que es mi artista favorita Me parece que se mandó Un temón Así que nada Acá Para que ustedes lo disfruten También Bueno Fresquito material De Alison Moyet Con este Such Small Ale Muchas gracias Gus Y estamos pronto De vuelta Al micrófono contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 iVoox, iTunes y en historiasquenocontaríaamimadre.com Final de programa número 582 y vamos directamente a un 3, 2, 1... La... De noticias. Es el problema de grabar con la audiencia. Claro. ¡Palomo! ¡Me estás tomando el pelo acá! Es una princesa Disney. Mirá, hay pajaritos ahí. No, vino Winnie. Me están tomando el pelo acá. ¿Qué lo parió? Bueno, ese, ¿con qué arrancamos? Bueno, arrancamos con los directores del colegio. Porque así tengo que dejar que Potter, que nadie pidió literalmente, salvo González. Ella tiene su rana, la guionista principal, además de un director y para varios de sus especies. Dentro de Francesca Gardiner y Mark Milo, ambos ganadores del Emmy. De hecho, Karen ha producido distintos series como Gizart Matías. Bueno, está. Mientras que Milo, Milo, ha dirigido episodios de Imos Drone, Shame, Death, La Tofa, y La Pequena de The Men. Sí, cuando vi The Succession dije, bueno, tiene mucho que ver, después vi que tiene otros créditos que sí tienen que ver. Claro, ya, con un elenco completamente nuevo, porque claramente los pibes están muy grandes y ni en pedo le trabajan uno a la guionista. Yo quiero ver a Daniel Radcliffe, al mejor estilo del chavo del ocho, haciendo de niño. Jejejeje, sí. Nací de buscar hacer una adaptación más fiel a los libros, que tampoco lo aprende. Y aunque comparte a uno de los productores de los films. Este no se está previsto para 2020. A menos que esa es la que meto... Sí, no sabemos qué va a pasar. En cuanto a esto, imagino que espera que le haga mucha plata. Y Harry Potter es máquina de hacer plata, paciente. Aún, creo que, aunque bueno, la última de Beez, Fantasy Beez, creo que les fue bastante mal, pero... Pero bueno, Harry Potter... Pero acá volver a adaptar los libros, es cosa de cantar. Sí, sí, básicamente es lo mismo. Hay que ver si tiene el mismo impacto que tuvieron en su momento, porque... Harry Potter, si bien es una cosa que sigue vendiendo mucho, no es con todas las cosas que han pasado. No, claro, no es hace 15 años. O sea, no hace 15 años, y Rowling no es la misma figura pública que la izquierda. No, no, hay mucha gente igual eso, desde los fans que la perdonan. Sí, hay un sector de fans que la siguen mancando igual, pero hay un sector importante de fans que... Claro, pero después hay un montón de público general que le chupa todos los tres huevos eso. Eso también, sí. O sea, porque Rowling se mete con la gente trans, no se mete con, no sé, la colectiva judía o qué. Entonces... Al menos no directamente. No, al menos no directamente. O sea, más allá, incluso antes de ser una terfa declarada espantosa, tenía afiliaciones políticas despreciables la señora. Pero, este... Hay gente a la que... No le importa. Sí, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, veremos si... Digo, esperamos que podés hacer lo que quieras en Hollywood y alrededores, y por lo general volver a agarrar cancha. Jonathan Maysos tiene laburo. Sí, Jonathan Maysos tiene laburo y... Con el hermano de Denis Villeneuve, de Denis Villeneuve en una película producida por gente ultraderechosa. Sí. Pero tiene trabajo. Tiene trabajo. O sea, ni siquiera terminó su condena y tiene trabajo. Y ni siquiera es que sea un, digamos, un nombre que uno diga, guau, bueno, está... No, no, es Jonathan Maysos. En cambio, Harry Potter es Harry Potter, Harry Potter da plata. Sí, exacto. Bueno, seguimos adelante con HBO y Max con Luz Verde, porque Lanterns, de DC Studios, sobre Green Lanterns, que es nombre de mierda Lanterns solo, va a ser una serie... O sea, estaban haciendo un piloto, pero no habían confirmado... Ahora confirmaron que está ordenada directamente a serie de ocho capítulos de primera temporada. Tanto esta como la de Harry Potter van a... Que no creo que le pongan Harry Potter de nombre nomás a la serie. Son HBO Originals, lo que significa que van a salir tanto en el canal Premium de cable HBO como en la plataforma Max. Anteriormente, HBO Max. A los ya anunciados showrunners, showrunner Chris Mundy, de Ozark, Retro Detective, y su co-guionista Damon Lindelof, de Watchmen y Lost, se les suma Tom King, el guionista de cómics de Batman, Mr. Miracle, Supergirl. Que ya sabíamos que es parte del equipo núcleo de DC Studios de Pistolita, es el guionista de cómics que trajeron para trabajar en eso, y que incluso la película de Supergirl va a estar directamente basada en su run de Supergirl World of Tomorrow junto a Bill Giselle. No sabemos más nada todavía, salvo lo que se había comentado originalmente, que es de Hal y John, y que va a ser más una onda detectivesca, así que veremos qué pasa. Asumo que también va para 2026, a la altura de la vida, porque no hay ni elenco anunciado. Igual le damos un pequeño parate, como comentamos recién. Capaz que hasta 2027. Porque ni siquiera tenemos, no tenemos nada. No, no, pero bueno. Que no, a cada altura de la vida capaz que fines de 26 puede ser. Pero, ya que hablamos hace un rato del trailer de Caped Crusader, hablemos del traje de Superman. Qué cosa linda. Con los colores correctos, con los colores correctos. Qué percha Don David Corenzweat es Superman ese hombre, ya, ya está, ya está. Siguen sin convencerme las liñitas, los patrones esos, pero funciona. Y realmente no entiendo a la gente que se está quejando del cuello tipo mago de New 52, o que es demasiado chico el escudo en el pecho. No, no es del tamaño del de Christopher Reeves, pero no es el de Brandon Routh. Claro. Es el tamaño correcto. Lo único que puedo entender, y que ya lo habíamos visto con él, cuando se reveló el logo, es que la S no parece casi una S. Claro. Porque le falta, sobre todo la parte de abajo, está muy desacentuada. Yo creo que el plan es, el plan es, esto es un símbolo kriptoniano de la casa de él, y que si lo mirás bien, puede ser una S. Incluso vi gente diciendo, no parece que lo hubiese cosido Maquén. No joda, loco. No joda. Además, además, ahí está todo el partido, de todas las versiones, los orígenes de Superman, no en todos los orígenes, además que este no es un Superman primerizo. No, claro. Y en muchos de los trajes de Superman, o sea, el primer traje de Superman fue cosido por Maquén, pero, y ponele que no en todos los orígenes, y después ya, bueno, usa, no sé, alguna cosa creada en las fortalezas de la soledad por una invasión. Pero bueno que sea, lo que sea, sí. Después, bueno, el look Clark Kent, con el corte oveja con rulos que usan mucho Summers, pero ya, de vuelta, entre el corte de pelo y los lentes, ya no parece el mismo tipo. Veremos cómo maneja el lenguaje corporal. Está, el corte de pelo es distinto, pero el montón de pelo en la cabeza es muy Superman All-Star, que es una de las inspiraciones que ha dicho Gunn que está usando. Yo espero que no se les vaya la mano con el Kraken Banana. Bueno, All-Star y el run de Jeff Jones con Richard Donner, en una época similar, es un Clark muy boludo, que tira cosas y eso, y que tartamudea, eso es como mucho. En estos momentos está saliendo My Adventures with Superman, que tenés que verla si la hacemos. Sí, verdad, todo bueno. Este, y el Clark de Jack Quaid, conocido por Lower Decks y por The Boys, es perfecto, también trabajo los animadores y demás, ¿no? En el combo de timidez y ser una persona coherente y no un pusillánime de porquería. Que, por cierto, el traje este de la película de Gunn es una mezcla del traje de New 52 y el traje de My Adventures with Superman. Tiene elementos de ambos. Después, bueno, Eddie Gatteghi como Mr. Terrific, sacado del cómic, ¿verdad? Sí, sacado. La campera de Fair Play, loco. ¡Ah! Y después ya se vieron fotos de Rachel Brunahan como Lois y el resto del staff del Planet y se ve lindo. Y el último detallecito que salió por ahí, se ve a Rick Flag Sr., que es Frank Grillo, con un tipo, todo con un traje negro, medio tipo Black Noir de The Boys, pero con una U en el pecho, que dicen que podría ser Ultraman. Ok. Incluso jodían. En The Boys no hicieron a Black Noir, clon de Homelander, pero Gunn dijo, yo sí lo hago. Y está ahí, está con la cara cubierta y eso, no como Ultraman usualmente. Yo, yo personalmente espero que eso sea simplemente un detalle, o que no sea lo central, o que no sea eso. No quiero que el enemigo de Superman sea un Superman malo. Sí, no, no sería bueno. Ni siquiera un bizarro. Pero bueno, Lex ha realmente... Ah, bueno, y fotos de este... No me sale el nombre ahora, del botija este que fue bestia y eso. Este haciendo de Lex también, pero está, es un pelado. No sé. No se ve mucho todavía, pero bueno. Cada cosa que veo de esta película, mejor. Mejor. La verdad que sí. Estoy muy contento. Ese. Y ahora, ¿nos vamos a Marvel? Nos vamos a Marvel. A los locos sesentas. Me dejamos en el tiempo. Bueno, porque Mario Fai confirmó en el official Marvel Universe que es fantastic por tomar lugar en la década de los sesenta, pero no en nuestros sesenta. Tienen unos sesenta alternativos al MCU central. La estética y arte promocional, la mayoría del fandom ya pensaba que era medio retro, digamos, en el pasado, pero una pieza promocional adicional mostraba a la antorcha humana volando y formando un juego, el clásico 4-8 de fuego en el cielo, pero en el fondo, o sea, había una ciudad que tenía un retrofuturista. Así que bueno, parece que justamente esta especie de ciudad retrofuturista es un New York de los sesentas alternativo. Y bueno, esto permite que la película, digamos, pueda hacer una película del MCU, pero que no esté atada al MCU. Y después eventualmente conectar. Sí, ya que la temática que está viniendo son Choques Universo, Secret War, con las incursiones, todo Hickmanesco. Todo eso, claro. Qué lindo que puede llegar a estar esto, sobre todo con Matt Zachman de WandaVision. Sí, la verdad. Al mando, qué lindo que puede estar esto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que le tengo mucha fe a Honda State Core. Sí, sí, sí. Y le quedamos, y la semana pasada hablamos ampliamente sobre Hellboy y Miñola. Ya está, bueno, ya cumplió su ciclo, capaz, ahora solo hay flashbacks. Miñola disfruta de su casita con parrillero y su barco, etc. Qué hombrículo inquieto. Los fantasmas que jugaban a las bochas. Miñola lanza en Dark Horse un nuevo sello llamado Curious Objects, con un nuevo universo fantástico que se llama Lands Unknown, y arranca con una antología llamada Bowling with Corpses, Another Strange Tale from Lands Unknown. Esto sale en enero, escrito y dibujado por el propio Miñola. Iba a decir Mujica. Pepe Mujica, Pepe Mujica escribiendo Hellboy. ¿Sabía ahí, monija? Esa, mandinga. Compro, compro. Mandinguri. Dice, bueno, dice Miñola que se inspiró para esta historia titular Bowling with Corpses, en una vieja leyenda popular italiana sobre un niño que juega a las bochas con los muertos. Ni me molesté en googlearla, pero si estás jugando a los bolos en Italia, es bocha estos señores. Sí. Con unos muertos. Miñola quería adaptarlo de manera muy libre, y dijo, bueno, ya que estoy, creo todo el universo alrededor. Sí, básicamente. Se puso a crear, se puso a crear, se puso a crear, se le salió de las manos, llamó Ben Steinbeck, que es un artista que ha trabajado en general, con el PRD, Witchfinder y otras cosas, de Miñola, y están trabajando en un universo entero. Hicieron este cómic de historias cortas, que sale en enero. Pero Miñola ya está escribiendo el guión de un segundo libro, y ya tiene el plot de un tercero. Así que bueno, los que les gusta el trabajo de Miñola, como Don Diego Soler, o tú, yo también, vamos a poder leer nuevos trabajos de este señor, del tal Miñola, y bicho, monstruo, espíritu, y tú no sabes por qué. Bueno, esto es todo lo que tenemos esta semana. La semana que viene, vamos a estar recibiendo a una gran amiga del podcast, que es Munecia, que hace rato que no venía, porque es una de las personas con la que he estado comentando semana a semana, además del profesor dinosaurio, mientras lo mirábamos, contigo, la temporada uno de Doctor Who. ¿Cómo que temporada uno? Bueno, sí, la temporada uno, de este soft reboot, con plata de Disney, y demás, con Don Unchuti Gatua, y todo lo demás, que es el regreso de Moffat y compañía. No, de Davis. También Moffat. También Moffat. Moffat vuelve a su rol de guionista de capítulos, y bueno, pero bueno, Davis vuelve como Joe Runner. Exacto, exacto, eso quiere decir con su compañía Bad Wolf. Abarcaremos esa temporada y los especiales, ¿no? Sí, exacto, bueno. Que vinieron de Contenant, este como Doctor XIV antes. Me entretuvieron, hasta ahí voy, y después hablaremos, ya de una te digo que Enchuti es un gran Doctor. Es un gran Doctor, sí. Las actuaciones son de lo mejor de la temporada. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a estar reseñando esa temporada de Médico Giem, como dicen los traductores automáticos, para acá, para Perdidos en el Éter. Nos subimos a un tardis, íbamos por ahí. Ese, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seríamos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión intradimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!